amigos 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 a les traigo este juego de battlefield 5 que la verdad también se pone bueno con los snipers y aquí me va a cazar ese hombre y ahí está claro que sí soy bueno con el sniper y aquí estamos cruzando un río un río y voy para allá dije qué onda con mi pistolita de seis tiros al puro estilo vaquero mi pistolita de seis tiros y bueno aquí vemos la repetición hasta un chinguito se escuchó por ahí y ahí está claro que sí y de repente dije no tengo que recargar porque si no me van a acribillar y si ya me vienen escribiendo por atrás y que huele que huele que está pasando mi botiquín me tiro el piso y lo voy a cazar porque pues no puedo quedar así y de repente lo que viene dije a hijo y tómala tómala que lo mato papá y bueno aquí ya en otra acción vean este tipo me quería matar que otra vez con mi pistolita de seis tiros toma la que que todo un vaquero así es me siento vaquero y con mi pistolita de seis tiros cuando el punto dije yo le veo que bien que se cuenta arriba de mí dije caray prueba mi pistolita de seis tiros así es claro que sí para que no digan que no mato de otra vez con el sniper dije no ese punto si lo recupero veo que están disparando y los disparos dije ese es mío toma la ahí está veo otro y toma la aquí frente un tanque veo que atrás del tanque va corriendo un individuo se pierde se confunde rápidamente dar con un follaje con ella está Dios mi querido gmme why me porque él se llama voy a matar ese tipo que va corriendo uy se cayó ahí es buen lugar para matarlo toma jiji 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 ya claro que sí y bueno aquí en este mapa hay un encuentro por allá arriba dije, ah caray, quien me está disparando ay, ya te vi lástima que fallase tu tiro, porque yo no shot, vieron y aquí de hecho este juego tiene más ayuda en el disparo que Battlefield 4 he de reconocer hoy ya me acostumbré más a este juego que Battlefield 4 mato más de una manera más fluida en este pero pues es que sí, siento que Battlefield 4 es un poquito más realista, siento yo aquí a lo mejor ya me debrayo yo, me aloco bien feo pero bueno, aquí esperando que la Master Queen llegara a un lugar para poder salir yo atrás de ella y de repente vi a ese tipo, dije, no hombre, ese es mío papá, que 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 adiós papá aquí estábamos cazando en este monte aquí estaba mi compañero tirado, dije alguien lo mató, está por ahí atrás pero no lo alcanzo a ver no lo alcanzo a ver ah, ahí hay dos toma el primero mi querido Ryan y bueno, pues aquí ya estaba subiendo ese arruco pues me gusta el paisaje más o menos si me da cierto cierta realidad y bien voy ahí tirado en el piso dije, no, este también lo mato adiós al Strange y bueno, pues así para que vean aquí en la ciudad la verdad es que me encanta este mapa está fantástico porque te haces bolas por todo el mapa para poder eliminarlos entonces vas cruzando entre las calles vas, vienes, subes, bajas y bueno, pues ya para que se den cuenta que voy caminando lo voy que no encuentro a nadie pero de repente que 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 toma la güero ah, este güero toma la güero doble nombre te digo que estoy bien pro en este bate ahí, 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 ahí ahí, ahí, ahí ahí les va ahí les va el típico güey que quiere cazar y hijo de su que influyó ahí se movió ahí está ah, le pasó por arribita este ya no ¿cómo crees? no tengo que matarlo tengo que matarlo ahí está nada más me volteó a ver para morir con un jejeje shot claro que sí claro que sí ah, me están bombardeando no supe cómo ni cuándo y de repente dije ¿qué huele? ¿por qué se me hubo esto tan feo? vi un disparo por allá dije ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿cuándo? a ver mi mira yo vi un disparo por allá ahí está el individuo y son dos pero ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? más abajo ahí está el primero y bueno vámonos por el segundo para que vean otra vez ¿qué pasó? ¿qué pasó? vi el disparo dije ¿qué huele? ¿qué huele? ¿qué pasó ahí? vean la repetición lo veo allá al fondo ahí no allí ya lo vi dije ¡ay hijo! lo veo pero ya había visto el segundo primer disparo fallido ¿quién sabe por qué? ahí está el segundo eliminated dije me toca el segundo ahí ya lo tengo y dije adiós papi y así es como eliminamos con el sniper en Battlefield Battlefield 5 no voy a decir que es un mal juego porque se ve bastante bien luce bastante bien creo que se adapta muy bien con las armas pero creo que hay juegos considero yo mejores la verdad que pues si ya estás acostumbrado a tener títulos como Warzone y esos pues creo que hay mejores veo disparos por ahí abajo ah ya te vi pero tómala por andar andar ahí de nena a ver a ver a ver y se hizo para atrás la bronca es que ya cuando te te cachan tómala güey no te escapas si el problema es que cuando te cachan hay que poder revivir este en el disparo no 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 lo vas a revivir no eso vas a revivir te dije ah me quemaron desde la ciudad no lo vi si la bronca cuando te cachan con el sniper se echan a correr como loquitos se esconden y ya ya valió gorro ya no los puedes matar tan fácilmente entonces es una de las problemáticas que tenemos para matar con el sniper si no le das a la primera o antes de que se den cuenta que le estás francotiroqueando pues ya si se te van ya es difícil darles entonces pues ahí se los dejo como equipo moral ahí dije ay caray quien es ese güey adiós adiós aquí estaba viendo quería salir en algún lugar del mapa dije vamos a salir aquí en el puente de repente veo que matan a mi compañero dije oh caray oh caray y lo maté como vieron eso aquí estaba cazando un güey que me estaba matando pero no lo veía no lo veía lo vi ya me había bajado los grandes dije no lo tengo que matar y ahí está claro y estoy arriba aquí no adivinan el mundo estoy aquí no adivinan dónde estoy sí exactamente estoy arriba de un tanque enemigo y arriba de un tanque enemigo eliminando enemigos cómo vieron esa aquí hay algo raro ahí lo vi y dije ah seguro fin toma güey toma venger toma toma muchas este formas de matar muy chuscas al igual que esta veanlo ahí lo veo no me ve fallando con esa metrita que la verdad está muy muy acá pero bueno aquí igual dije qué onda qué onda qué está pasando aquí me dispararon dije no mató a ese güero adiós al monca y también por qué no y aquí mismo qué está pasando y se lo está matando para que no me afecte el retroceso hay que hacer eso y también nos matamos ese tipejo claro que sí y ya bueno otro mapa en un tipo desierto en un hangar aéreo veo que empiezan a salir así como loquitos dije ay dios mío de santo me disparo ese güero y se murió aquí la ventaja es que con un disparo de sniper se mueren cosa que no sucede en Battlefield 4 si no le das bien en la cabeza pues ya no lo matas entonces aquí se dan cuenta que aunque le disparen el hombro en el brazo en la pierna se mueren como ahí y dice que lo maté no entonces vamos a ver cómo matamos a otro individuo me dicen que está por abajo pero yo no lo veo están disparando para allá hoy güero eso sí se vio más rudo pues ya vámonos con estas dos muertes yo me despido pero ah aquí ven la repetición de cómo fue dónde le vi a ver adivinen dónde le vi porque no supe pues bueno yo me despido denle like suscríbanse y activa la campanita de notificaciones para que yo pueda jugar más a gusto no me dé lag y tenga más jejeje shot como este nos vemos hasta la próxima bye bye bueno aquí termina otro video de Gamer recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy MarlenBlog y hasta la próxima chau